Hola, soy Noel González y yo soy Picho Rúas. Bienvenidos a Co-Brothers. Bienvenidos a un nuevo programa de Co-Brothers. Tras mar de una semana de descanso, aquí estamos de nuevo para traeros las últimas noticias y novedades del club orense baloncesto. 10 días vacacionales para nosotros, pero 10 días de mucha tarea de cortar para el club orense baloncesto. Todo empezaba en un viernes negro, un viernes de derrota, un viernes donde el club orense baloncesto tuvo su peor momento en esta léporo. Un verdadero varapalo anímico que nosotros vivimos desde nuestro retiro espiritual, por así decirlo, viendo las reacciones de todos los cobistas en redes sociales. Unas reacciones totalmente acordes al papel mostrado por el club orense baloncesto en El Pazo. Después de eso, nos toca tratar la victoria contra el Mallorca. Pero antes, hay una cosilla ahí entre medias muy importante para el club orense baloncesto. Recordemos que este fin de semana ha sido fin de semana de Copa del Rey. Una Copa del Rey que se llevó el Real Madrid, pero donde seguramente el club orense baloncesto se llevó muchas más cosas. Muchas más cosas en el sentido de que sus directivos estuvieron allí, hablando con jugadores, con representantes. Y se supone que con mucha gente que corta y mucho en esa institución que es la CD. Un pequeño paso para lograr ese mérito deportivo que ya tenemos, ese ascenso ACB que Redecó Brothers estamos deseando que ocurra. Esperamos traeros nuevas informaciones a lo largo de esta semana según vayan avanzando los acontecimientos. Y ahora sí, ahora toca hablar de algo verdaderamente alegre. La reacción del club orense baloncesto en la victoria 90-91 contra el Mallorca. Todo empezaba con esa previa donde nosotros ya habíamos tocados, pero donde la palma venía con cinco derrotas. Esas cinco derrotas se convirtieron en seis gracias a esa mano del cielo que llegó de don Pedro Rivero. Pues sí, todos los que visteis ese partido seguro que alucinasteis. Yo, por lo menos sí. Ese triple de Pedro Rivero, ese triple de ese MVP del Eboro, demostrando una vez más su calidad, nos dio la victoria en un partido de mucho esfuerzo. Un partido que, como recordamos, llegaba con ese toque de atención de Gonzalo García Vitoria a sus chicos, ese toque de atención que recogieron magistralmente nuestros capitanes, don Pedro Rivero y Guillermo Rejón. Y uno se siente aquí y prácticamente solo tiene que preguntar, ¿no? Solo se nos ocurre preguntar qué dijo Gonzalo García Vitoria en ese vestuario. ¿Qué dijeron Pedro Rivero y Guillermo Rejón, uno como capitán y otro prácticamente como capitán espiritual de ese equipo? ¿Qué dijisteis? Pues seguramente que dieron un verdadero golpe encima de la mesa y dijeron, chicos, aquí tenemos que sacarlo, sí o sí, y dicho con palabras finas. Pero bueno, el caso es que funcionó. Pedro Rivero estuvo de 10, Guillermo Rejón aportando la vieja guardia en su plenitud. Pero además, Diego Cappellan, Jordan Zamora, esos jugadores que se espera de ellos una anotación que ayuden al equipo significativamente, también estuvieron ahí. Sus 15 puntos fueron esenciales para, bueno, para upar al Clorenzo Baloncesto en esta victoria in extremis, pero que vale su peso en oro. Las claves, ahí estuvieron, Pedro Rivero y Guillermo Rejón manteniendo al equipo y después ese plus, ese plus que tuvieron que dar, que tuvo que dar el bloque, ese bloque que nos dice que hasta 7 jugadores del Clorenzo Baloncesto estuvieron en más de 10 puntos de valoración. Un dato impresionante. Una evolución lógica que se espera de un equipo que es muy joven. Debemos entender que los altibajos van a estar ahí. Esta temporada, pues sí, podremos ver partidos mostrando un juego muy intenso, compitiendo, pero habrá otros partidos que, bueno, desfallezcamos. Esperamos que contra el Barcelona, que lo recibimos en el pazo, no nos pase eso. Este equipo seguro que va lanzado con mucho ánimo y a buscar una nueva victoria delante de todos nuestros aficionados. Solo puede ser así. Una victoria como esta, in extremis, donde el equipo por fin consigue llevarse un final apretado, incluso con una prórroga, incluso en momentos donde parecía que todo eso era muy complicado, pues solo puede llenarnos de fuerzas para ir hacia otro partido y vencer por fin a este Barcelona. Y desde Co-Brothers, como queremos que todos vosotros vayáis a ver Alcob y animarlo, pues bueno, vamos a estrenar una pequeña iniciativa, un pequeño sorteo. Disponemos de cuatro entradas que vamos a sortear en dos tandadas, es decir, dos entradas dobles para dos ganadores. Un ganador cada día. Comenzaremos con dos de ellas. Para participar tendréis que hacer retweet en el tweet que está saliendo en pantalla y seguir a nuestra cuenta de Twitter Co-Brothers YGT. Nada más. El día segundo creo que es, cada dos días, vamos a sortearlo, vamos a hacerlo en dos tandadas. Anunciaremos el ganador, como nos seguís en nuestra cuenta de Twitter, podremos ponernos en contacto por mensaje directo y ya solucionaremos el tema del papeleo, que va a ser llevar vuestro DNI a las oficinas del club, entregarlo, bueno, entregarlo, mostrarlo, mejor dicho, y os darán las entradas sin ningún problema. Todo muy sencillito, retweet, nos seguís y ya está, y podréis estar con nosotros, por lo que estamos totalmente seguros de que esa canasta in extremis de Pedro Rivero nos dio fuerzas a nosotros, pero solamente os dio fuerzas a vosotros para estar con nosotros en ese partido. Unas fuerzas que nos llegan llenas, llenas, llenas. Bueno, después de estos días de ausencia, os pedimos de nuevo disculpas, de verdad, no era nuestra intención y más o menos abandonaros en esta situación de derrota que por fin se solucionó, pero bueno, aquí estamos de nuevo para dar el callo otra vez y para apoyar al club en ese baloncesto. Y para traer todo eso que estáis prácticamente demandando. Esa información, esas dudas sobre el tema CB, pues lo intentaremos buscar y sobre todo apoyar de nuevo a nuestros jugadores, de nuevo a nuestro cuerpo técnico, porque la verdad es que se lo merecen y queda más que demostrado en esta última victoria. Y por último, recordad que para apoyarnos a nosotros mismos, lo que debéis hacer es suscribiros a nuestro canal, darle a suscribirse y también podéis seguiros en nuestras redes sociales como pueden ser en Twitter o Facebook. Bueno chicos, espero que os haya gustado este programa y nos vemos en el siguiente.